En el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores recibimos la visita de alumnas y alumnos de diversas universidades ubicadas en varias ciudades del estado de Baja California, como Tijuana, Mexicali y más. Se trata de estudiantes de la licenciatura en Derecho que recorrieron las instalaciones de nuestro instituto y conocieron nuestras salas de juicios orales, los escenarios del crimen y la caza táctica. Una experiencia muy enriquecedora de la que tu escuela también puede formar parte. Contáctanos y conoce al IFPS.